¿Qué es el costo de la corrupción global marítima? En Puerto Rico es necesario que cada dueño de facilidad, sea privada o pública, establezca un plan para el manejo de la corrupción en las estructuras existentes o estructuras próximas a ser construidas, lo cual redunda en menos gastos y tiempo en el mantenimiento de las mismas. En CPM contamos con un equipo de ingenieros certificados para llevar a cabo pruebas de contaminantes, evaluaciones de estructuras y proporcionarán soluciones para alargar la vida útil de las estructuras, disminuyendo el mantenimiento de las mismas. Bienvenidos a este webinar que hemos preparado en la noche de hoy. Mi nombre es Janice Adorno y en conjunto con Naomi Ortiz dirigimos CPM Academy. CPM Academy es una división de CPM que se especializa en proveer desarrollo profesional y educación continua a través de una serie de adiestramientos especializados en el campo de la gerencia, salud y seguridad ocupacional, corrosión, entre otros. Este webinar que hemos preparado para ustedes es auspiciado por Unique Polymer System, PSD Corp y Mechanical Contractors Association. Nuevamente agradezco su participación en el mismo y les dejo entonces con Naomi Ortiz, nuestra coordinadora de programa, quien les presentará nuestros recursos de la noche de hoy. Gracias. Muchas gracias Janice. Mi nombre es Naomi Ortiz, coordinadora de programa, como bien indicó. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar, Corrosion Management, The Importance of Having a Corrosion Controlled Program. Estamos muy contentos, que hay muchas personas conectadas, muchos ingenieros, así que bienvenidos a todos. Nuestro presentador de hoy es el señor José Santiago. El señor Santiago es un ingeniero civil con más de 20 años de experiencia en la gerencia de la construcción de proyectos de agua, aguas residuales e infraestructura vial, así como en proyectos farmacéuticos. Es un experto en la materia de control de la corrosión y COVID. Y está certificado como inspector NACE CIP nivel 2 y es coordinador de proyecto 2 en CPM. Bienvenidos todos. Vamos entonces a reflejar la presentación. Tenemos al instructor José Santiago que nos va a presentar. Y antes de comenzar, ¿verdad? Siempre me gustaría, ¿verdad? Dar unas pequeñas instrucciones en lo que él va acomodando. No vamos a abrir micrófonos, vamos a tener nuestros micrófonos apagados. Ya veo que en el chat, ¿verdad? Están escribiendo si son ingenieros, su nombre y su número de licencia de ingeniero para que este webinar sea acreditado por el Colegio de Ingenieros. Si gusta, también lo puede enviar en privado por el chat. No se va a estar enviando un certificado, simplemente pues se va a estar acreditando ese crédito, ¿verdad? Esa hora al Colegio de Ingenieros. Si usted tiene una pregunta, la va a escribir en el chat. Vamos a tener unos minutos luego del webinar para contestar las preguntas que podamos. Si son muchas preguntas, pues vamos entonces a contestar por correo electrónico. Bienvenidos todos y adelante al instructor, el señor José Santiago. Gracias. Buenas noches a todos. Como bien dijo Naomi y James, mi nombre es José Santiago. Trabajo en CPM en el Departamento de Corrupción. Estoy liderando el departamento. Somos aproximadamente 8 personas trabajando en el departamento. Y vamos a hablar un poco de lo que es la corrosión. Básicamente este curso en CPM Academy toma 4 horas. Entonces se hizo un extracto de las cosas más importantes del curso para poder ofrecerle a ustedes esta información. Vamos a hablar de lo que es la corrosión. Vamos a hablar de lo que es la corrosión, los elementos de la corrosión, los efectos que causa el ambiente en la corrosión, los tipos de ambientes en términos de corrosividad, las formas de corrosión. Vamos a hablar de la corrosión. Vamos a hablar de lo que es la NACE, que es la National Association of Corruption Engineers, hizo un estudio. Vamos a hablar un poco sobre ese estudio. Y vamos a hablar también de cómo podemos nosotros manejar la corrosión dentro de la infraestructura, ya sea pública o privada. ¿Verdad? Cómo nosotros podemos atacar la corrosión en estas infraestructuras. Ok, vamos a... Aquí lo que se está presentando es básicamente una celda básica de lo que es la corrosión. Esto es como si fuera una batería, una batería de equipo que se usa. Tenemos una parte anódica, o sea, tenemos dos placas, dos materiales diferentes. Y básicamente lo que se trata es de cómo uno puede proteger al otro o cómo uno va a funcionar en torno al otro material. Entonces hay unos conceptos básicos que nosotros tenemos que conocer dentro de la corrosión, específicamente el ánodo. El ánodo es la parte del componente, específicamente hablando de la batería, es la parte más débil. Es la parte que se corroe más rápido. Si vamos a la tabla galvánica, de serie galvánica, cuando... Voy a hablar un poquito de esto. Cuando un diseñador, ¿verdad? Toma en consideración los metales, pues tiene que tomar en consideración lo que es la tabla galvánica, de serie galvánica. Y es básicamente... Nosotros tenemos, por ejemplo, el magnesio, el zinc, son los metales que aparecen arriba en la tabla. Y si usted va al fondo de la tabla, usted va a ver metales como platino, oro, titanio. Son los metales, ¿verdad?, que resisten ciertas condiciones. Si va a la parte de arriba, que estamos hablando del magnesio, el zinc, pues son los metales que más susceptibles son a la corrosión. Y los que están abajo son los metales que menos se corroen. Eso es importante que nosotros lo entendamos. Este concepto, obviamente, es más abarcador de lo que yo les estoy explicando. Pero para que entiendan lo que significa ánodo cátodo, en el caso de la foto que se está ilustrando, pues es acero y cobre. Y cómo esos metales, que son disibles, cómo esos metales interactúan unos con otros en el medio ambiente donde se encuentran. Ya hablamos de lo que es el ánodo, que es la parte que se corroe más rápido. Vamos a hablar del cátodo. Es la parte, o es el componente que está protegido en cierta manera. ¿Está bien? El paso metálico. ¿Qué significa el paso metálico? Pues es una conexión que hay entre el ánodo y el cátodo. Esa parte eléctrica donde pasan esos neutrones, esos electrones, esa es la parte donde eléctricamente se conectan unos con otros. Hay electricidad, los metales tienen electricidad, emiten una electricidad, unos campos magnéticos. Por eso ellos, ese paso metálico es donde pasan esos electrones de un lado hacia otro. El electrolito. ¿Qué significa el electrolito? El electrolito es la parte donde es el medio donde se puede pasar o se transmite esos electrones. Por ejemplo, si vamos a una tubería que está soterrada, el electrolito es el suelo. ¿Por qué? Porque el suelo tiene humedad y la humedad, ahí se transmite esa electricidad, ese campo entre esos dos metales disímiles, se transmite de un lado hacia otro. Si vamos a, por ejemplo, una tubería que está bajo el mar, esto es el agua de mar. ¿Está bien? Si vamos, por ejemplo, el ejemplo de una antena de radio, televisión, el electrolito es el ambiente. ¿Por qué? Porque el aire, ¿verdad? Hay agua, humedad pasando de un lado a otro. O sea, que es importante que nosotros entendamos en términos, cuando vamos a especificar o vamos a diseñar, entendamos dónde esa facilidad está localizada y cuál es el medio donde ese metal va a estar expuesto. Es bien importante que entendamos, ¿verdad? Y comprendamos lo que es la serie galvánica, porque eso nos va a ayudar a nosotros a seleccionar los materiales correctamente. Eso vamos a hablar un poquito más adelante. Es importante entender algo. Hablamos de ánodo, hablamos de cátodo, paso metálico y electrolito. Son cuatro componentes que tenemos en esta célula básica de corrosión. Importante que entendamos, si nosotros controlamos uno de estos cuatro puntos, si lo eliminamos de la ecuación, no existe corrosión. Por lo tanto, toda tubería, toda estructura que nosotros protejamos, por ejemplo, del electrolito, del medio ambiente, la estamos sacando fuera de la ecuación. Por lo tanto, va a estar protegida fuera de la corrosión. O sea, no va a tener corrosión. Es importante que entendamos estos cuatro términos. Ánodo, la parte más débil. Cátodo es la parte que tiende a tener más protección. Es el metal más noble. Entonces, el paso metálico es donde pasan esos electrones y el electrolito es en medio ambiente. Si yo elimino uno de esos términos o lo controlo, pues no existe la corrosión. Dentro del campo de la corrosión hay muchas formas de corrosión. Hay muchos nombres de la corrosión. Básicamente, nosotros hicimos un extracto de las más que se ven en el ambiente en términos de infraestructura. Pero hay muchísimos, muchísimos grados de corrosión. Por ejemplo, la corrosión general. La corrosión general, si vamos a un ejemplo, usted se imagina una tola de acero o una tubería. Y es donde la tubería está totalmente corroída. Eso es corrosión general. Es donde esa tubería expuesta al ambiente, donde falló su pintura. A lo mejor la tubería estaba pintada, no estaba pintada. La tubería expuesta al ambiente está corroída totalmente. Y usted me dirá, la tola o la tubería está en pérdida si está corroída totalmente. No, no está en pérdida. Todo va a depender, y vamos a hablar ya mismito, de cuánto la corrupción ha penetrado dentro de ese metal. Y es importante que nosotros estemos evaluando esa estructura porque obviamente hay un diseño. Y estas estructuras se diseñan con unas cargas para resistir ciertas condiciones. Y es importante que nosotros monitoreemos esta corrosión. Corrosión galvánica es la corrosión donde hay dos materiales diferentes. Usted se recuerda anteriormente la batería, que hablamos del acero y el cobre. Pues la corrosión galvánica es donde se unen los dos metales, teniendo un contacto uno con otro. Al unir estos dos metales, pues existe la corrosión galvánica. Porque obviamente uno es más noble que otro. Uno se corroe más rápido que otro. Y eso yo lo tengo que entender en términos de diseño. Si yo soy un diseñador, un ingeniero diseñador, pues yo tengo que entender qué yo tengo que hacer para que esos materiales no estén en contacto unos con otros. Y ahorita vamos a hablar de un ejemplo para que tengan una idea de lo que podemos hacer. Célula por concentración, ¿no? Donde se localiza esa corrosión es un área, como dije, un área localizada, lo que llamamos un spot. Esa área, esta es la corrosión. Si ve una tubería completa, solamente es un área pequeña, algún por ciento del largo de la tubería que está corroída. Eso es una concentración o una corrosión localizada. ¿Tengo que saber cómo puedo manejarla? Sí, ¿tengo que manejar esa célula por corrosión en esa área localizada? Sí, tengo que manejarla. ¿Por qué? Porque si yo no manejo esa área, aunque sea pequeña, esa área va a seguir agrandándose, la corrosión va a seguir penetrando y me va a dañar la tubería. Por ende, si daña la tubería, se afecta el grosor, hay un liqueo. Entonces, pues tengo que entrar en reparaciones. Lo que llaman el pitting corrosion. Pitting corrosion básicamente es cuando ya la corrosión empieza a penetrar y a desgastar el metal. Es importante que cuando se diseña, por ejemplo, si usted especifica un flange para una viga, esa viga, ese flange tiene un grosor o la pared de la tubería tiene un grosor que yo diseñé, que yo tomé en cuenta cuando diseñé. Por lo tanto, el grosor es importante. Y si yo tengo lo que llaman el pitting corrosion, es básicamente que esa corrosión va penetrando y va desgastando el metal. Por ende, ya es importante hacer entonces un análisis porque ya no va a cumplir con el diseño. Hay unas tolerancias en diseño, por ejemplo, si ese flange de esa viga usted le dio dos pulgadas y está sobrediseñada, usted toma en consideración que por año ese flange de esa viga va a perder cierto grosor. Y usted va a estar entre las tolerancias, pero es importante que esa tolerancia se siga monitoreando. Porque al pasar del tiempo, esa estructura va a perder su esfuerzo, puede perder sus características, puede perder para lo que fue diseñada. Y es importante que nosotros intentamos esto. Crevis corrosion, el crevis corrosion es cuando yo tengo un flange de una tubería y en ese flange usted debe ver una apertura entre los dos flanges. Significa que la humedad penetra entre los flanges y la humedad no va a salir. Los contaminantes se quedan dentro del flange y ahí es que propicia el crevis corrosion. El crevis corrosion también lo puede encontrar en los base plates, en los platos de la estructura. Lo va a encontrar entre la arandela y el plate. O sea, siempre va a haber donde haya esa apertura, donde no se sello esa apertura, siempre la humedad, los contaminantes van a penetrar. Y por ende, va a causar una pérdida en grosor del material. Por lo tanto, es importante nosotros entender esa terminología. Estress corrosion cracking, los stress corrosion cracking básicamente funcionan por esfuerzo en el metal. Y hay ciertas características y es una corrosión bien difícil de encontrar. Pero básicamente usted va a ver una grieta en ese metal. Básicamente pueden ser grietas verticales. Depende cómo esté el miembro localizado. Pero esas grietas son, ¿verdad? Ya es un significado de que hay un estrés, ya que hay unos esfuerzos que ese elemento está recibiendo y tiene problemas. En términos, y si no se atiende, por ende, significa una falla. Falla por fatiga. El fretting corrosion, el fretting corrosion, usted lo va a ver en una cadena, básicamente en poleas. Es donde ese miembro, donde esa cadena de la polea, está en movimiento y eso va a causar un desgaste en la correa. Por ende, ese fretting, por eso se le llama fretting, porque es básicamente con el desgaste, el movimiento de esa correa que procura esa pérdida y por ende una falla. Corrosión en concreto, eso lo vemos comúnmente en nuestra infraestructura y tenemos que atacarla. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre ella. Corrosión microbiana por bacterias en las plantas de tratamiento de agua usada. La bacteria emite cierto ácido y ese ácido es perjudicial para nuestro metal, para nuestro concreto. Por eso es importante que esas estructuras estén protegidas para no estar atacadas por ese ácido. Ok, vamos a hablar sobre unas variables que nosotros podemos encontrar o que pueden influenciar en la corrupción. Tenemos unos materiales, estos materiales nosotros los diseñamos, estos materiales nosotros tenemos que, cuando hacemos el diseño, tenemos que tomar en consideración muchos aspectos para el diseño. Y estos materiales nosotros, hay estudios obviamente, por lo que estos materiales son seleccionados. Y nosotros como ingenieros, como profesionales, tenemos que ir a los libros, a las guías que ya han estudiado para nosotros hacer una buena selección de materiales. Quiero hablarles un momentito de esto. Por ejemplo, si vamos al NASA Space Kennedy Center, la NASA tiene un, dentro de los predios de la NASA, tiene un montón de metales que son localizados a lo largo de los predios de la NASA, de esa área. ¿Por qué? Porque la NASA, esa localidad está cerca del mar. Por lo tanto, la NASA tiene lo que llaman unos cupones, son unos metales, por ejemplo, el aluminio, el cobre, diferentes metales que son puestos en el campo. ¿Para qué? Para hacer unos estudios diariamente de los contaminantes a los que son metales o son materiales que están expuestos. ¿Para qué? Para seleccionarlos correctamente. Es importante que nosotros, ¿verdad? Ya hay muchos estudios de estos metales y hay estudios donde se dice que ese metal es bueno o no es bueno para el ambiente del cual estamos seleccionando. Es importante que entendamos qué tipo de materiales yo voy a especificar para qué condición. ¿Está bien? Ambiente natural. El ambiente natural es donde estamos nosotros rodeados diariamente. Entonces, yo necesito entender cuál es el ambiente. Vamos a hablar de los tipos de ambiente. Vamos a hablar de lo que es natural para ese metal, de esa condición favorable para el metal. Por ambiente biológico. Pues el ambiente biológico básicamente es yo entender la caracterización del agua o caracterización de ese medio ambiente donde yo estoy. Hay ciertos contaminantes que interactúan con mis metales. Hay ciertos contaminantes que son perjudiciales para mis metales. Entonces, eso es una variante que yo tengo que tomar en consideración cuando voy a hacer un diseño. ¿Por qué? Porque si yo no lo tomo en consideración, ese metal puede reaccionar con ese ambiente biológico donde está. Por lo tanto, significa una falla. Yo como ingeniero, como diseñador, yo tengo que hacer una buena selección de ese metal, de ese metal. Si yo soy un suplidor de ciertos productos, de ciertos metales, yo tengo que conocer en dónde se va a poner ese metal, dónde se va a instalar el metal. Para que ese metal esté en concordancia con el ambiente donde va a estar los estrés. Cuando se diseña, pues los ingenieros diseñan para cargas, para ciertas cargas de donde va a estar ese material recibiendo. Ese material o ese metal va a recibir unas cargas y esas cargas yo tengo que conocerlas. Cómo ese material va a interactuar con las cargas. ¿Son importantes? Sí, porque eso me puede redundar a mí en una falla. Y yo tengo que conocer qué tipo de estrés, qué tipo de fatiga. Por ejemplo, la tensión, la compresión, la fuerza en constante. Yo tengo que conocer todo ese tipo de cosas, variables que me pueden, que puedan ser perjudiciales para esa estructura. Así que necesito conocer también eso. Esta variable es importante que nosotros la tengamos dentro de la ecuación. Y cuando hablo de otras consideraciones. Mira, cuando hablamos de otras consideraciones significa también si yo tengo diferentes materiales, diferentes metales. Ese ambiente yo tengo que conocer si es una aleación de un metal. Yo tengo que conocer también cómo funciona esa aleación dentro del ambiente donde está, donde se desenvuelve ese metal. Yo tengo que conocer, perdónenme, todas esas variables que influyen en la corrosión. ¿Para qué? Para que mi diseño sea un diseño saludable, sea un diseño estable. Acordémonos que dentro de las facilidades que nosotros visitamos comúnmente hay vidas envueltas. Está la vida suya y está la vida de personas que también laboran en esa área o entran frecuentemente a ciertos sitios. Así que es importante que nosotros entendamos esto. Ok. Cuando hablamos de ambiente industrial, hay unos tipos de ambiente. Yo tengo que conocer que hay un ambiente industrial, un ambiente marítimo, un ambiente rural, un ambiente dentro de mi facilidad. Y cómo esos ambientes van a interactuar con el metal o la estructura, sea concreto, o sea metal. Cómo esa estructura va a interactuar en ese tipo de ambiente. Es importante conocerlo, José. Y es importante conocerlo porque yo no puedo especificar un material para un ambiente rural. Y ese material no sea compatible con el ambiente rural. Y voy a explicarle más o menos lo que significa. En el ambiente industrial yo tengo unos contaminantes. Tengo unos nitrógenos, tengo sulfuro. Tengo ciertas emanaciones que esa planta emite hacia el exterior. Imagínense también si combinamos esas plantas en el ambiente marítimo. O sea, si combinamos dos tipos de ambiente. Pueden haber variaciones de ambiente o combinaciones de ambiente. Sí hay combinación de ambiente. Nosotros somos una isla pequeña. Por lo tanto, si estoy en el área rural, en el área central de Puerto Rico, yo puedo recibir contaminantes de la playa porque van a ser llevados por el viento hacia el área rural. Por lo tanto, yo puedo tener muchos contaminantes dentro del ambiente donde yo estoy. Importante. En el ambiente industrial yo tengo que conocer qué tipo de contaminantes hay. Usted tiene que hacer básicamente, por decirlo de esta manera, una caracterización del ambiente, del aire. Eso no quiere decir que esa caracterización, por ejemplo, si yo hago un diseño en el año 2015 y tomo ciertos contaminantes en consideración para seleccionar algunos tipos de materiales, algunos productos epócticos, productos para mi hormigón. Eso no quiere decir que del 2015 al 2021 ese ambiente va a seguir siendo el mismo. No es el mismo. Por ejemplo, si las semanas pasadas nosotros tuvimos las cenizas del volcán, las azufres, básicamente ese azufre, aunque a lo mejor fue en pocas cantidades, gracias a Dios, pero ese azufre va viajando hacia nuestra isla. Yo tengo ciertos contaminantes que no tenía en el área industrial y lo estoy teniendo ahora por una condición en el exterior, pero se refleja dentro de mi facilidad. Entonces yo necesito básicamente tener una caracterización de ese tipo de contaminantes. Es importante que entendamos eso. En el ambiente marítimo, estos son estructuras dentro de nuestro Puerto Rico. Uno está localizado en el Paseo de la Princesa y las otras dos fotos que ustedes están viendo en la presentación es una planta dentro de un ambiente marítimo. Y ustedes ven como el ambiente marítimo, básicamente los contaminantes que tiene la planta, que maneja la planta, y los contaminantes que emite el área marítima, por ejemplo, los cloruros, pues es importante que yo entienda que esos contaminantes me van a afectar la estructura. Por ende, esa estructura yo tengo que protegerla de ese medio ambiente sumamente agresivo. Yo tengo esos ambientes, yo tengo que considerarlos agresivos. Y dentro de mi diseño yo tengo que especificar ciertos metales, ciertos productos que me van a ayudar a mí, a nosotros poder manejar ese tipo de estructura. ¿Está bien? ¿Qué puedo hacer para nosotros proteger esa estructura? ¿Se recuerdan cuando hablamos de ánodo, cátodo, paso metálico y electrolito? Si yo elimino uno de esos componentes, no tengo corrosión. Por lo tanto, si usted protege la estructura, por ejemplo, si usted protege la pared y le aplica un coating, usted está eliminando una de las variables de la corrosión. Por ende, la corrosión no va a atacar la estructura. Si usted me dirá, ah, pero si la estructura ya estaba contaminada. Ah, esos son otros 20 pesos. Entonces yo tengo que tratar esa estructura para remover los contaminantes dentro de ese hormigón. Y entonces yo tengo que especificar un producto que me ayude a mí a poder controlar la corrosión. Pero yo, por ende, yo tengo que controlar primero, sacar esa corrosión que está en el área infectada de ese hormigón que ya lo observió y entonces yo tengo que proteger la estructura. ¿Para qué? Porque si yo no elimino la corrosión ya dentro de mi estructura, de mi metal, si yo no la elimino, por ejemplo, ahorita vamos a hablar de unas pruebas de contaminantes, pero en el metal yo tengo que hacer unas pruebas de contaminantes antes de aplicar una pintura epóxica. ¿Por qué? Porque los contaminantes dentro de la, entre la interfase del coating y el metal funcionan como una fuerza punzante y significa que el coating va a reventar y cuando reviente el coating ya no tengo un sello, ya no hay protección, o sea que ya el ambiente, esos contaminantes van a entrar directamente al metal. En el área rural yo tengo componentes orgánicos e inorgánicos, yo tengo nutrientes, yo tengo humedad, yo tengo dióxido de carbono, yo tengo oxígeno, yo tengo un montón de variables que están dentro de esa área rural y eso vamos a verlo, ya me invito, cómo yo puedo controlar esto y qué yo debo hacer para dentro de esa estructura que está localizada en el área rural, protegerla para la corrosión. Áreas que tienen poca ventilación son áreas con problemas. Esa humedad, esos gases van a subir hacia el techo, hacia la estructura que no está ventilada y me va a causar un problema dentro de la estructura. Así que yo tengo que proteger, básicamente los ventiladores, yo tengo que mantenerlos en funcionamiento para sacar esos gases fuera de mi estructura y que no me causen a mí un problema. Por ende, los ventiladores son importantes dentro de áreas que hay gases, que hay humedad, que hay temperaturas altas. Efectos en el ambiente, que pueden contribuir a la corrosión. Si yo tengo un área dentro de mi planta, vamos a poner un área donde hay unas tuberías y esas tuberías dentro de la galería de las bombas están bajo el nivel del suelo. Hay mucha humedad. Por ende, si hay humedad alta, significa que la corrosión va a ser una corrosión bien alta. Yo tengo que controlar la corrosión. Por ejemplo, si usted está en el área suya, en su cuarto, donde usted prende el aire acondicionado, usted va a ver que cuando usted apaga el aire acondicionado y abre un poco la ventana, va a ver que empiezan a suar las paredes, va a ver que el piso se pone mojado, hay condensación. Por lo tanto, ¿qué yo hago? Pues yo entonces prendo un dehumidificador para remover, extraer esa humedad. Pues yo estoy controlando ese ambiente. Si yo no controlo ese ambiente, voy a tener un accidente, me resbalo en el piso. Si yo no controlo la humedad en las paredes, voy a tener hongo, voy a tener alergia. O sea, yo en mi casa estoy controlando la humedad para que no cause unos problemas. Pues así lo hacemos dentro de las facilidades. Yo voy a controlar esa humedad para que la humedad no me cause problemas a mí en los metales, en el hormigón. Aún estando protegido, siempre el área se contamina. Por lo tanto, los humidificadores o los sistemas de extracción son importantes en las facilidades. El oxígeno. Si yo tengo agua donde yo le inyecto oxígeno, es un área severa, es un área que incrementa la corrosión. Por lo tanto, yo esa área donde hay oxigenación, yo tengo que proteger esa estructura o esos metales. Usted va a ver un área que no esté pintada, por ejemplo, un tanque, lo que llaman el freeboard, que es la parte de arriba del tanque donde no existe el agua. Esa estructura está expuesta al ambiente, hay oxigenación, hay humedad. Es el área donde la corrosión empieza a atacar. ¿Por qué? Porque está directamente en contacto con el ambiente. Áreas químicas, las sales químicas. Por ejemplo, si vamos a Estados Unidos, en estos países, Chicago, Boston, donde hay mucha nieve, ¿qué se hace? Para derretir la nieve, usted le aplica sal. y esa sal, esa agua con esa sal, ¿verdad? Ya derretida la nieve, va a pasar por la escubería, el hormigón la va a absorber en los puentes, va a pasar a convertirse en un dolor de cabeza para las estructuras. la temperatura, a temperatura alta, corrosión alta. Yo tengo que controlar la temperatura dentro de mi facilidad. Químico, los gases, también yo tengo que manejarlos, tengo que contrarrestar esas emanaciones de químicos y gases. Si usted va a entrar a una planta, ve un área donde está el cloro, donde se aplica el cloro en las plantas, es un área de mucha corrosión por el químico, por el cloro gas. Y si también usted va a un área donde hay aplicaciones de químicos, por ejemplo, la cal, la cal es sumamente corrosiva, la cáustica, la soda cáustica, lo que llaman el bisulfito de sodio, todo esto, todo esto, este químico, yo tengo que conocerlo y cómo me pueden afectar a mí las estructuras. El NEIS hizo un estudio de corrosión para el año 2016, pero miren, les voy a dar este dato. En el 1998, ellos hacen un estudio dentro de Estados Unidos donde encontraron que en Estados Unidos para el 1998, Estados Unidos en ese año gastó 276 billones de dólares. ¿En dónde? En los ferrocarriles, en la estructura eléctrica, ya sea de estructura de transmisión eléctrica, en las plantas de tratamiento, en las farmacéuticas. Ellos gastaron este año en el 98 276 billones. Ahora, en el 2016, ellos hicieron un estudio global, mundial, para ver el efecto de la corrosión dentro de este mismo ambiente que ellos estudiaron, los ferrocarriles, las líneas de transmisión, la tubería, y Estados Unidos y el mundo entero gastó 2.5 trillones de dólares en atacar la corrosión. Por ende, si yo sigo pasando, si sigue pasando el tiempo y la corrosión yo no lo ataco, me va a causar a mí un gasto de dinero exorbitante. O sea, voy a gastar mucho dinero en mantener mis facilidades. En un año, en el 2016, gastaron 2.5 trillones de dólares en la corrosión. Y hay un estudio que los invito a ver que está en internet, se llama NACE Impact. NACE Impact. Y es el estudio donde se forma lo que vamos a ver ya mismito, el Corruption Management. Cómo yo puedo manejar la corrosión dentro de mi industria, de mi negocio, para que me pueda ayudar a mí en, en, ¿verdad?, a ahorrar cierto dinero. Vamos a hablar ya mismito sobre eso. La corrosión, ¿verdad?, pues es importante yo tener un programa de corrosión dentro de mi facilidad. Yo tengo que entender que la corrosión es un proceso electroquímico, es un proceso natural, es un proceso donde hay una cierta reacción de mi metal con el ambiente. Mientras más pasa el tiempo y esa estructura está expuesta al ambiente, ella va a reaccionar con ese ambiente y va a empezar a deteriorarse, va a empezar a tener problemas, va a empezar a minimizar lo que es el diseño. La estructura, usted la diseña para 30, 40, 50 años de vida útil, pero esa estructura yo tengo que protegerla, yo tengo que hacer una buena selección del diseño para el ambiente, para que esa estructura esté protegida. yo tengo que lograr eso entendiendo las fallas en corrosión, yo protejo mi estructura, yo entendiendo cómo se me tal falla y cómo yo puedo protegerlo. Yo tengo que entrar en un programa de prevención, un programa de reparación dentro de mi facilidad, yo siendo dueño, yo tengo que tener un programa para que esa facilidad no se deteriore en cierto tiempo. Cómo yo puedo sacarle en vez de 40, 50 años de vida útil, yo puedo sacarle más a esa estructura protegiéndola del medio ambiente, protegiendo esa facilidad, protegiendo ese equipo de ese medio ambiente donde está haciendo una buena selección de esos materiales. Lo que hablamos ahorita, pues, yo tengo que llevarlo a la práctica. ¿Para qué? Para que esa facilidad me dure a mí más del tiempo de lo que yo diseñé. Por eso es importante tomar esas restricciones dentro de la corrosión de la seguridad ocupacional, también porque esto afecta, la corrosión afecta la seguridad ocupacional. Si hay un desgaste en los materiales, puede ocurrir una fatalidad dentro de la facilidad de acueductos, de energía eléctrica, de cualquier farmacéutica. Si esos metales están en contacto con un ambiente, esos metales van degradándose, puede ocurrir una fatalidad. Y les voy a dar un ejemplo ahorita. Si yo tengo un programa de mantenimiento, un control efectivo de la corrosión dentro de mi facilidad o dentro de mis protocolos como dueño de compañía, dentro de mi compañía yo tengo que hacer unos protocolos, cuán importantes son esos protocolos, necesito tener estos datos a la mano para que mi plan tenga un buen éxito, para que mi programa de mantenimiento preventivo tenga éxito. ¿Cómo yo puedo dentro de ese programa de corrosión, qué consideraciones yo necesito tener en cuenta para que esa estructura me dure a mí el tiempo para la que fue diseñada primero? Yo tengo que diseñar. Para diseñar, obviamente, lo que hablamos ahorita, yo tengo que hacer una selección de materiales, yo tengo que conocer mi ambiente, yo tengo que proteger mi estructura, yo tengo que hacerle un análisis de carga para que esa estructura resista el viento, resista el peso del agua dentro de esa tubería, resista el personal que va a dar operación a la planta diariamente encima de los tanques de las plataformas, yo tengo que hacer un diseño, yo tengo que hacer unos cálculos, por ende, yo tengo que incluir la variante de corrosión dentro de mi cálculo. La variable de la corrosión no puede estar fuera de mi diseño, yo tengo que tomarla en consideración para que, para que esa estructura resista, para que esa estructura funcione, y usted me dirá, ah, pero que yo como diseñador me he dado el caso de que hago un diseño, pero los dueños a la hora de ver el costo monetario empiezan a eliminar partidas de mi diseño, yo especifique una plataforma en Estelestil y ahora van, quieren utilizar una plataforma de acero negro pintado. Y usted dirá, bueno, eh, es lo mismo, en términos de calidad, si, eh, si la estructura está protegida y se le da un buen mantenimiento, pues puede resistir ambos materiales, pero el Estelestil obviamente es más caro que una plataforma de acero pintada, pero a la hora de diseñar, el dueño cambia las especificaciones o manda a cambiar el diseño por el dinero, se afecta el diseño, claro que sí, se afecta el diseño, pero lamentablemente aquí el dinero predomina, eh, pero nosotros como diseñadores, ¿verdad?, o el que diseñe, discúlpenme, el que diseñe, pues siempre tiene que tener esa carta en su manga, ¿verdad?, o escribirle al dueño cuáles son las consideraciones por la que tomó o diseñó con Estelestil versus acero negro, es importante dejar eso por escrito, porque créanme, va a fallar el acero negro pintado porque no se le va a dar el mantenimiento, y eso es una de las cosas importantes que tiene que estar dentro de ese programa, manufactura y construcción, pues mira, la manufactura es importante porque los metales, para diseñar un metal se pasa por unos hornos calientes, unas temperaturas, y ahí sale la vila o el miembro estructural que nosotros, ¿verdad?, vamos a diseñar, y la manufactura es importante, es importante ese grado de calor que yo le aplico a esa pieza para no sobrelimitar, o sea, no irme más allá de los límites en términos de temperatura, de aleaciones, porque eso es importante cuando yo voy a construir, es importante que yo incluya lo que es los efectos, los equipos manufacturados, equipos que son, ¿verdad?, que son de fábrica, que tienen unas especificaciones específicas, valga la redundancia, porque yo necesito incluir la manufactura dentro de esa variante, cómo yo opero la estructura, cómo yo la mantengo, eso es sumamente importante, vamos a ver ahorita y vamos a hablar de cómo la operación y cómo el mantenimiento forma una parte importante dentro de mi operación, de mi ejecución, dentro de la facilidad, para que esa facilidad no tenga un daño, ¿verdad?, o no se degrade, se degrade tan rápido y no me afecte mi diseño. lo que es decomisado son las partes obviamente que están fuera de uso, hay que decomisar aquello que no sirve en mi diseño, aquellas estructuras que no funcionan, yo tengo que sacarlo fuera de operación, tengo que ayudar a mi diseño, es importante que lo que es diseño, construcción y operación, no puedo separarlo, o sea, siempre tengo que mantenerlo unido, porque una va atado a la otra, usted diseña y viene la persona que construye, construye mal su diseño o instala mal lo que usted diseñó, o el operador, o el grupo de mantenimiento, no hace una operación, un mantenimiento adecuado, me afecta al diseño, sí me afecta el diseño, yo tengo que conocer todas estas cosas para yo poder tener una vida útil para mi estructura, diseño, miren, quise traerles este ejemplo, cuál es la importancia aquí, yo tengo dos metales diferentes, hablamos ahorita, si yo tengo dos metales diferentes, no puedo ponerlos en contacto uno con otro, qué tengo que hacer, tengo que aislarlo para que la parte eléctrica de un metal no me degrade el otro material, o sea, el material más débil no me dañe el material más fuerte, o sea, yo tengo que aislar unos materiales y eso yo lo tengo que conocer en mi diseño, si usted tiene unos flanjes de tubería, usted a los flanjes le puede poner unos aislantes para que no estén en contacto uno con los otros, por lo tanto, eso me va a ayudar a mí en mi diseño, pero yo tengo que conocerlos, los metales yo no los puedo unir a menos, obviamente, que los una adecuadamente, en la serie galvánica yo puedo yo puedo poner unos metales que están básicamente puedo en términos eléctricos o en términos de comportamiento a todo número atómico, tengan similitud, pero aún así yo los tengo que separar porque hay uno que me va a afectar el otro y aquí hay un ejemplo donde yo puedo instalar estos aislantes para que ese metal o esa unión, esa junta se mantenga preservada y que ese diseño dure 40, 50, 60 años y usted dirá pero esa parte yo puedo, yo tengo que protegerla, tengo que mantenerla, tengo que lavarla, sacar los contaminantes, pues mira, si usted monitorear esa junta periódicamente para que dentro de ese término usted pueda ver el comportamiento de esos metales, por aquí usted puede ver un ejemplo donde el diseño dentro de mi programa de corrosión, de mi programa de control de corrosión, dentro de mi facilidad, yo puedo ayudar a esa estructura a que esa estructura sobrepase su vida útil, pero yo necesito conocer este tipo de materiales o este tipo de cosas preventivas que yo puedo ayudar a mi diseño. Efectos en el diseño de la corrosión, usted va a ver a su mano izquierda va a ver unos metales instalados de una manera, a su mano derecha usted va a ver los mismos metales cómo yo puedo dentro de mi diseño ayudar a esa estructura a que el contaminante, por ejemplo, si vamos al tope, yo pongo un angular o lo que llaman un channel, un canal en esta dirección, el agua va a quedarse atrapada aquí en esta área, ¿ves? El canal, el agua se va a quedar aquí adentro, pero si yo pongo mi canal de esta manera, yo lo diseño de esta manera, el agua obviamente cuando venga la lluvia se va a discurrir por las paredes del channel y no va a entrar, o sea, no va a causar un daño a mi miembro estructural. La segunda, el segundo ejemplo es una columna. Usted va a ver las columnas estructurales a veces le depositan hormigón en la base, pero ¿qué pasa? A veces ese hormigón no lo trabajan adecuadamente y crean un emposamiento dentro entre la columna y el hormigón. Si usted va a la columna de la mano derecha, usted va a ver que el hormigón fue trabajado correctamente. Usted trabaja la pendiente de ese hormigón ¿para qué? Para que cuando discurra por la pared de la estructura, ella haga esto, tenga una curvatura para sacar el agua fuera de mi miembro estructural, que eso me va a ayudar a mí a que no haya contaminantes dentro de mi estructura. ¿Tengo que protegerla? Sí, tengo que pintarla, tengo que aplicarle unos productos epóxicos, proteger el metal, pero eso son cosas adicionales que yo puedo usar para que mi estructura tenga una vida útil correctamente. Quise traerle este ejemplo, esto es una facilidad dentro de ¿verdad? de una corporación que no quiero mencionar en términos éticos pero hay personas trabajando constantemente en esa facilidad, hay operadores dentro de esa facilidad y tienen que a diario operar esa infraestructura para el desvío del agua. Usted ve grietas en el tope de la loza, esas grietas por ende ya la humedad pasa por la grieta por la estructura hay contaminantes dentro del biolmigo porque si usted ve la estructura no está pintada, la loza no está pintada, o sea, no está protegida para evitar que el contaminante entre. Ya una vez entre el contaminante usted no ve el contaminante. Usted lo que está viendo obviamente es una estructura a su mano izquierda donde no hay acero de refuerzo. Si usted me dirá ah, posiblemente esa loza elevada tenga doble matre. Sí, posiblemente tiene doble matre. Ya no tiene el matre de fondo. Ya lo que existe básicamente es el matre del tope. Por ende, no cumple con el diseño. Si hay un movimiento de sismo, hay un sismo, movimiento telúrico, usted está encima de esa estructura, usted se cae porque la estructura no aguanta en términos de movimiento. hay una falla. Yo tengo que conocer esas estructuras, qué es lo que está pasando dentro de esa estructura. Es importante que nosotros monitoreemos periódicamente esas estructuras. Corrosión el dueño necesita tener un plan de corrosión dentro de su compañía, pero necesita tener un equipo especializado que conozca de la materia de la corrosión. por ende, el dueño tiene que entrenar a su personal para monitorear las estructuras, para ver si esa corrosión es normal, si ese desgaste es normal. Tiene que crear un comité. Se necesita desarrollar un plan de mantenimiento preventivo y control de la corrosión. Necesito desarrollar un programa, necesito desarrollar un protocolo, necesito desarrollar una forma periódica de inspección diaria, una hoja, donde yo pongo unos parámetros, donde yo necesito hacer un checklist diariamente de que esa estructura está en buen estado, necesito verificar esa estructura en términos de grieta, en términos de desgaste, monitorear mi ambiente. Es importante dentro de este protocolo, de este programa, conocer todas estas variables, porque yo necesito como dueño de compañía, necesito conocer mi estructura, mi infraestructura, para que esa infraestructura que me genera billones de dólares al año, por ejemplo, una farmacéutica que genera billones de dólares, que esa infraestructura no se detenga por una falla o el mantenimiento por la corrosión, por el desgaste de los materiales. ¿Por qué? Porque me redunda a mí como dueño de farmacéutica en pérdidas millonarias, en seguros. Nosotros estamos visitando, les quiero decir esto, estamos visitando facilidades que pagan una millonada en seguros anuales y los seguros que están pagando, esas millonadas se debe al deterioro de la infraestructura. no es lo mismo pagar 10 millones de dólares en un seguro que pagar 80 mil dólares anual. ¿Por qué? Porque esos 10 millones me van a ayudar a mí, si yo me los ahorro en compra de equipo que me va a ayudar a mí a hacer que esa planta, esa facilidad corra de una manera más eficiente. Puedo entrenar mi personal, yo puedo crear unos equipos especializados, yo puedo instalar al equipo que básicamente corran solos, que aprieten un botón y ese equipo vaya corriendo y haciendo un proceso solo. Pero yo no puedo hacer esos gastos si yo tengo, si yo pago un seguro de 10 millones de dólares al año. No lo puedo hacer porque son cosas que se unen y si hay un programa de mantenimiento y yo tengo un montón de dinero en gastos de mantenimiento preventivo en mis facilidades, eso redunda también en problemas de cómo yo estoy corriendo mi negocio. Yo tengo que incluir este programa o este plan de corrosión, estos diseños especializados, yo tengo que incluirlos dentro de mi programa para que esa facilidad me ayude a mí a que ese mantenimiento en 20, 30 años yo me lo pueda ahorrar. Ah, pero José, tú me dices que no voy a gastar en mantenimiento, sí, vas a gastar en mantenimiento porque tienes que hacer unas inspecciones periódicas, tienes que hacer desarrollar un equipo especializado, pero eso me va a ayudar a mí a cómo yo puedo correrle ese programa. Yo tengo que evaluar contratistas especializados, tiene que haber contramano de obra especializada dentro de mis proyectos y yo como especificador, como diseñador, yo tengo que poner que el contratista o el suplidor tenga más de 10 años de experiencia en el campo de la corrosión, que tenga experiencia con los productos, los químicos, los materiales que está diseñando o está especificando. Yo no puedo escoger a cualquier persona que venga a decir por ahí que trabajó en una planta y no tenga años de experiencia. Yo tengo que tener la experiencia y eso tiene que formar parte de mi programa de prevención de corrosión. Los dueños, consultores, contratistas se tienen que unir para establecer unas guías de diseño. El contratista me dice, ¿cómo va a ser un contratista que va a estar emitiendo opiniones? Los contratistas pueden emitir opiniones dentro de la construcción. Cuando usted está ejecutando un proyecto, un contratista somete alternas. Un contratista puede ayudar a que esta facilidad pueda manejarse o construirse de una mejor manera. Lo hay porque yo los he visto y he estado con contratistas que han sugerido cosas muy interesantes que ayudan a los procesos de la facilidad. Así que los contratistas necesitan también ser parte de este programa de corrosión. Los dueños, los consultores, los suplidores, los contratistas son variables que se tienen que unir para implementar este programa de corrupción e implementar una buena especificación, una especificación saludable, sostenible que ayude al proyecto. Vamos a adquirir o implementar cambios importantes. Por ende, la garantía, las garantías son un dolor de cabeza. Para adquirir garantía, obviamente, usted tiene que instalar el producto adecuadamente, instalar el equipo adecuadamente, hay ciertos protocolos de fábrica. Estas garantías tienen que formar parte de mi especificación, por ende, tiene que formar parte, nuevamente, y el dueño tiene que ser partícipe, el contratista, el suplidor, para que esa garantía se lleve a cabo de la mejor manera y que se pueda honrar esa garantía y que me pueda ayudar a mí al funcionamiento de la estructura. Necesito darle prioridad al programa de control de corrosión versus la ejecución. Yo necesito tener ese programa, por ende, teniendo el programa de corrosión, yo puedo ejecutar y tener las metas que yo voy a lograr, que quiero lograr en este futuro para que esa infraestructura sea adecuada. Programa de corrosión, una guía, pues mira, yo tengo facilidades nuevas, facilidades existentes, pero dentro de mis facilidades nuevas, yo tengo que hacer un diseño. Por ende, después que yo diseño, voy a ejecutar ese diseño, voy a construirlo. Dentro de esa ejecución, yo tengo que incluir para el dueño un programa de mantenimiento preventivo, un programa de lo que llaman SOP, Standard Operating Proceasing, yo tengo que incluir todas estas cosas que van a ayudar al dueño a manejar la facilidad de acuerdo al diseño. ¿Está bien? Eso es importante entenderlo. Facilidades existentes, yo tengo que hacer una planificación para obtener esos programas o esos metales que yo voy a instalar en la facilidad existente, cómo yo tengo que planificarlos adecuadamente para mi diseño, para construirlos correctamente y ejecutar esa rehabilitación que se lleve de acuerdo a los estándares establecidos. Y en la ejecución, yo tengo que instalar esos materiales adecuadamente para que me resista esa corrosión dentro de esa facilidad que ya está en uso. Dentro del programa de corrosión en la implementación yo tengo una planificación, tengo una ejecución y tengo un monitoreo. Dentro de la planificación yo tengo que definir las prioridades, tengo que hacer unos asesmen, tengo que desarrollar unas medidas correctivas y tengo que también medir unos programas preventivos, desarrollar estos programas preventivos de mantenimiento preventivo dentro de mi facilidad. En la ejecución, ¿qué yo hago? Pues yo implemento esas medidas correctivas y esos programas preventivos que yo utilicé. Eso que yo diseñé, yo lo voy a implementar, pero tengo que ya tener esa receta por decirlo de esta manera, básicamente para hacer un checklist para yo entrar en la implementación. Después de la ejecución, yo tengo que inspeccionar estas facilidades regularmente, ese programa de mantenimiento de preventivo. cuando yo le cambio el aceite a una bomba, verifico el impele, verifico si la bomba está alineada, todo eso yo lo tengo que hacer ¿para qué? Para que la bomba funcione adecuadamente, para que la bomba tire el caballaje que fue diseñada, para que la bomba siga en uso por un tiempo, ¿verdad? Al cual fue el diseñado y sobrepase el diseño. Por lo tanto, yo tengo que hacer un programa de control y monitoreo. En CPM, nosotros pues podemos darle servicio a los puertos, damos servicio actualmente a la autoridad de acueductos, a la autoridad de energía eléctrica, damos servicio, inspeccionamos facilidades de tanques, terminales, de lo que llaman el fuel para los aviones, los terminales como por ejemplo Food Energy. Hemos estado trabajando en industria ayudándoles también a crear un programa de corrosión, de programa de control de corrosión para que esas facilidades puedan ser manejadas correctamente y para que, obviamente, lo que hablamos ahorita, dentro de ese programa de corrosión que yo tengo ya en mi facilidad, pues me redunde a mí en unos costos, en costos de mantenimiento. O sea, yo no voy a gastar mucho, yo puedo usar esos costos para ayudar a mis empleados que se entrenen, para tener un equipo especializado y así por el estilo. Discúlpame aquí. Nosotros trabajamos dentro de SPM un programa de rehabilitación y de estructura. Hemos trabajado en seleccionar materiales correctamente en términos de la corrosión. Hemos trabajado, estamos trabajando en evaluaciones de concreto. Nosotros hacemos pruebas de pH, nosotros hacemos pruebas de contaminantes dentro del hormigón. Esto es de una manera superficial para que nos diga a mí o a nosotros cómo esa estructura se va comportando dentro de ese ambiente donde está. También seleccionamos los productos epóxicos correctamente, ya sea para concreto, metal, hacemos las especificaciones. Trabajamos también con el management en términos de las rehabilitaciones estructurales. Nosotros manejamos proyectos de rehabilitaciones también. Y nosotros, como dije anteriormente, ayudamos al dueño a seleccionar los materiales correctamente en términos de lo que es la corrosión. Próximamente, nosotros vamos a tener un curso de productos epóxicos que dura dos horas. Va a ser en mayo de 27. Y ese curso es bien importante que, ¿verdad? Si pueden inscribirse, es importante que nosotros entendamos lo que es la corrosión en el metal y cómo yo puedo proteger esa estructura usando productos epóxicos para la corrosión. Esto ha sido todo, ¿verdad? Al término de este seminario. Espero haya sido de su gran ayuda y estamos a las órdenes para cualquier duda que tengan. Sí, José, yo sé que, ¿verdad? Estamos a... Son las 7 y 3, pero hay unas preguntas que hicieron durante la... durante la presentación y quiero verla hacértela. Quizás la contestaste, ¿no? Te conozco. Hay una que dice, ¿cómo se controla la corrosión galvánica en motores outboard usados en el mar? En los motores, si usted va al motor, los motores tienen, generalmente, le sueldan o le instalan lo que llaman ánodos de sacrificio. Usted va al motor y el motor tiene una plaquita de material zinc. Estos ánodos hay que generalmente, ¿verdad? Constantemente monitorearlos porque el agua de mar, obviamente, como tiene los cloruros, tiene sales, esto va a interactuar con ese ánodo de sacrificio. Ese ánodo de sacrificio está soldado al body, al motor, está soldado, por ende, el zinc va a proteger ese metal para que ese metal de mi motor o el impeller, ¿verdad? O en términos de la hélice, esté protegida en términos de los contaminantes que es el agua salina. Yo tengo que entrar en un mantenimiento preventivo, lavarlo, removerle las sales, pero generalmente, si usted va al motor, hay una placa de zinc de algún metal soldado a ese metal que quiero proteger. La otra pregunta es, ¿los tornillos llevan aislación? Sí, a los tornillos usted le puede instalar lo que llaman los insulation washers, le puede instalar la suerca, puede especificar tornillos en fabric glass, puede instalar aleaciones diferentes en metales, pero siempre y cuando usted tiene que aislar el tornillo, ¿sabe? si por ejemplo si usted pone hace un barrero en el hormigón para instalarle una placa, un plate de un handrail, usted hace el orificio, usted le instala una camisilla, usted instala el tornillo y luego ese tornillo y las arandelas, las tuercas, usted tiene que aislarla una de la otra para que no haya contacto con ese metal directamente. Eso viene, ¿verdad? Si usted se mete a entrar a internet, usted va a encontrar que hay productos, como se llamaba, como le dije anteriormente, los insulation washers y diferentes materiales que usted puede proteger ese metal, pero siempre es importante entender esto. Si usted aplica un coating, usted está aislando los metales, lo que pasa, lo que tiene que entender también que el coating es, ¿verdad? se rompe, no es elástico, es frágil, entonces cualquier movimiento que tenga ese plate o ese tornillo en términos de esfuerzo, pues va a quebrar ese epoxi y ya una vez al quebrarle el epoxico, pues ya entra la contaminación, pero ese tornillo yo puedo aislarlo también, yo puedo aplicarle lo que llaman un wax tape, un tape de petrolatum, y ese tape lo que hace es que yo estoy protegiendo este tape de mi medio ambiente, o lo puede insular o lo puede aislar también al exterior utilizando un tape, cubriéndolo a vueltas redondas para sacarlo del ambiente. La próxima pregunta es, ¿cuán frecuente se verifica el plan de corrosión en las estructuras? Bueno, ese plan de corrosión yo le diría por experiencia propia, cada seis meses usted debe estar monitoreando ese programa, y usted me dirá, wow, qué exageración, cada seis meses. El ambiente cambia constantemente. Si usted diseña, como hablamos del diseño, si usted diseña una estructura para un ambiente en el mes X, a los seis meses al año ya no es el mismo ambiente. Ese ambiente va teniendo características diferentes. si usted va al agua, el agua de acueducto, usted tiene que hacerle una caracterización periódicamente, porque esos contaminantes varían constantemente. Ese programa, usted lo puede ir ajustando cada seis meses, cada año, usted va ajustando ese programa. Ese programa tiene que estar en constantemente cambio. Hay nuevas reglas, porque los estándares de aplicaciones de productos epóxicos, estándares, lo que llaman los ASTM, son estándares que se revisan periódicamente. Usted me dirá, pero posiblemente cada dos años se revisan los estándares, cada tres años. generalmente estos estándares se van monitoreando y se van cambiando. Yo le digo a las personas que el campo de la corrosión es como el campo de la tecnología, el campo de los celulares, de las computadoras. cada seis meses usted tiene una computadora diferente a la que usted tenía seis meses antes. O sea, la computadora va variándole, va añadiendole más constante, más variable, ¿para qué? Para su funcionamiento. Sí, y tú me dices, pero mi programa de corrosión hace seis meses atrás no funciona, iba a funcionar, porque acuérdese que usted lo que está haciendo es monitoreando periódicamente, lo que me refiero es que constantemente usted tiene que ir revisando los estándares, las regulaciones, tiene que irlas monitoreando, en el campo tiene que ir verificando constantemente estas infraestructuras para que ese programa tenga éxito. Yo tengo que monitorear ese programa porque acuérdense que yo monitoreé o yo generé un presupuesto de mantenimiento en el año X. Pues yo tengo que ir monitoreando para yo, para que se el mantenimiento preventivo al pasar del tiempo si yo no monitoreo mi programa de corrosión me redunde a mí en ahorro o en pérdida. Ok, sabemos que estamos a diez minutos adicionales, pero hay unas cuantas preguntas más. Primero, antes que de verdad de contestar, de hacer las preguntas, quería agradecer a nuestros oficiadores, a Mechanical Contractors Association, Unique Polymer Systems y a PSD Corp, ¿verdad? Por auspiciarnos. La próxima pregunta que tenemos, bueno, hay unas preguntas que tienen que ver con el curso de coding. El curso de coding, ya yo tengo los correos electrónicos de cada uno de ustedes, ¿verdad? De los participantes. Les vamos a enviar por correo electrónico la información adicional con costo y demás, sí van a ser acreditados, las dos horas son acreditadas, prácticamente todos nuestros cursos, si no todos, ¿verdad? Son acreditados por el Colegio de Ingenieros de Puerto Rico. Así que, próximamente van a estar recibiendo un correo electrónico con la grabación de este webinar para que lo vuelvan a ver cuantas veces quieran y información adicional de los cursos próximos. No, un paréntesis de eso que acabas de decir, es bien importante, este curso de coding es un curso bien interesante y es un curso donde se muestran también los equipos especializados que se utilizan para medir el grosor de las pinturas epóxicas, para verificar el ambiente, se utiliza lo que llaman el Holiday Test, que es una prueba que se hace después que se aplican las pinturas epóxicas, se hace la prueba de Holiday, la prueba de discontinuidad para verificar si ese coaching ya hizo un sello adecuado entre su pintura y el sustrato, el metal, el concreto. Es un curso bien interesante, así que los invito para que se inscriban en el curso. Acuérdense, el CPM está a disposición de cada uno de ustedes, podemos ayudarlo en lo que ustedes necesiten, en especificaciones, alguna duda que usted tenga del seminario, ya está de este seminario de corrupción, seminario de del coaching, estamos siempre a la disposición de ustedes. ¿Pueden hacer preguntas? Sí. Bueno, ¿quién habla? Tengo una pregunta que quizá le interesa porque he tenido una experiencia con ocho condominios que he ayudado en la rehabilitación y lo que hemos encontrado es la problemática siguiente, la corrupción del acero estructural para mí ha sido causada por la penetración de tornillos creados por tormenteras y otras y otras añadiduras que hacen los titulares. Hemos encontrado tornillos de cuatro pulgadas enterrados haciendo contacto con la varilla y crea el efecto, ¿verdad? ¿Qué cosas ustedes pueden sugerir? Porque es un tema bien, bien profundo actualmente en la rehabilitación de condominios. Martín, buena su pregunta. ¿Verdad? Como estamos un poco cortos de tiempo me gustaría tener su teléfono si lo puedo conseguir después para dialogar un poco pero para explicarles algo rapidito estos condominios específicamente el condado Isla Verde fueron hechos para el año 60 el año 60 la especificación de concreto en términos del ACI permitía cloruros dentro de la mezcla un porciento de cloruros por ende esos cloruros ahora si usted se mete al ACI dentro del ACI se regula actualmente el cloruro en la mezcla entonces ya eran estructuras que estaban contaminadas porque el cemento tenía cloruro la piedra que está fuera a la interferia tiene cloruro el agua del producto tiene cloruro y en sí cuando usted crea la masa de hormigón ya es una masa infectada como usted dice hay tornillería que va afectando pero eso va más allá de la tornillería ya una vez falla la pintura o parece que esta estructura la pintura que se aplica es una pintura a base de agua cuando la pintura se va desgastando por la sal por los contaminantes ya se vuelve como llama lo que llaman tiza ya no existe una protección el hormigón aunque esté pintado a base de agua el hormigón sigue absorbiendo esos contaminantes y esos contaminantes al hormigón seis por dos esos contaminantes siguen viajando hasta la varilla es importante entender también que muchos de los códigos de antes cuando se construía no se seguían los códigos en términos a la mano de obra cuando se construía por lo tanto lo que llaman el concrete cover de la varilla que el ACI lo especifica y lo menciona para vigas para columnas para paredes esos códigos no se seguían y el concrete cover la varilla está a tres cuartos de pulgada en una pared o a veces está rasante y la empañetan y sigue saliendo ya esta estructura en términos de sismo la grieta y por ahí entran los contaminantes en términos de las tornillerías para mí es algo que contribuye pero el daño ya dentro de ese hormigón está bueno muchas gracias este cualquier pregunta ya lo escribimos en el chat cualquier pregunta que se haya quedado en el chat las vamos a estar contestando por correo electrónico se le van a enviar al señor Santiago para que entonces las pueda contestar estamos a la orden en CPM y en CPM Academy muchas gracias y esperamos verlos pronto en nuestros próximos cursos gracias un placer gracias 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 Gracias.